Que me abrachaba esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Y ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que su casa ya me hagan apoye Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Brujita Tú me hiciste brujería Demonios Tú me hiciste brujería Demonios Tú me hiciste brujería Yo siendo una cosa fría Tú me hiciste brujería Se me sube por aquí se me baja por allá Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Anoche en la cama vi una focolía Contigo no puedo, María Que tú me hiciste, gente Que tú me hiciste, gente Ya me diste en fecha de brujería Dijiste que a Costa Rica no venía Echa pa' allá con tu portería Tú me hiciste, brujería Dijiste que a Costa Rica no venía Pero que anoche en la cama vi una cocolía Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Echa pa' allá con tu portería Tú me hiciste, brujería Contigo no puedes, niña María Tú me hiciste, brujería Buja, buja, vampira Tú me hiciste, brujería Buja, buja, vampira Tú me hiciste, brujería E moriando, me hiciste, brujería E moriando, me hiciste, brujería Atencia de mi casa Tú me hiciste, brujería Qiyón, me hiciste, brujería E moriando, me hiciste, brujería Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.